Muy buenas amigos de Sembrando con Miguel, que gusto, que placer estar con ustedes nuevamente después de un tiempo sin postear ningún video. Llegó el verano y con el verano llegaron las cerezas. Hoy les voy a mostrar estas delicias. La bien conocida, en inglés le llaman dark sweet cherry o las cerezas oscuras, las dulces. Ustedes la conocen y también les voy a mostrar de qué manera ustedes pueden sembrarla muy fácil. Pero también les voy a dar algunos datos de beneficio de esto. Por su contenido, por su bajo contenido de azúcar, es una de las frutas recomendadas para los diabéticos. Y también es muy recomendada para las personas con Alzheimer. Ayuda bastante con las personas que tienen problemas de memoria. Y no solamente eso, sino la frescura y el sabor de estas frutas la hacen una de mis favoritas. Así que ya ustedes saben, tienen otra opción más que ustedes pueden hacer. Aquí les voy a mostrar las semillas. Esas semillas, cuando ustedes se coman la fruta, simplemente la dejan secar como están ahí. Yo puse aproximadamente como algunas cuatro o cinco semillas acá en esta maceta. Esta es una plantita de guanábana que tengo. La traje acá al frente porque allá traen el patio los mosquitos o zancudos. Me estaban acabando. Es decir que acá tengo las dos plantitas de cereza. Simplemente la sembré y miren ya cómo va, qué belleza. Es decir que si ustedes desean tener frutas como esta en sus casas, ya tienen otra idea muy sencilla de cómo ustedes pueden sembrar en cualquier tarro, container o cualquier maceta. Y miren la belleza ya cómo van. Yo tengo tengo aproximadamente como seis plantas de esas. Abajo tengo cuatro más. Y aquí están. Cuando ustedes se comen, secan sus semillas y entonces la pueden poner en una tierra buena y con el tiempo ustedes tendrán sus plantas de cereza. Ese es un árbol que crece un poco alto, frondoso. Es decir que va a depender del sitio donde usted viva. Y aquí les voy a mostrar cómo se ven ellas. Es decir que ya ustedes saben para combatir el calor en el este verano tan fuerte. Aquí les dejo esto, las cerezas. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Suscríbanse al canal. Si tienen algunas preguntas, como siempre, déjenmela saber y con mucho gusto se les estaré respondiendo. Bye. Bendiciones. Bendiciones. A ver. Bendiciones. Gracias por ver el video